El viento tiene los latidos de tu cara, sabe de tus amaneceres y nostalgias, pero prefiere verte sonreír. Los jóvenes de hoy hablamos del otro. Ella es como el viajero que llega a un puerto y no la espera nadie. Alguien exprimió un zumo de fruta en su alma. Quedó amarga y sombría, sola. Presiente que algo oscuro y desolado se aproxima. Tus niños son las dueñas de mis medos y se olvidaron de darme placer. En su cuarto toda la inocencia de su infancia. Las hojas asaltan a la ventana como queriendo buscar a la niña que ya no está. Es como una foto a la que le han arrancado un pedazo. Será una muñeca sin brazos. Mercancía, cualquier cosa que se puede comprar o vender. Una mercancía es como una cosa cualquiera y no nos gustaría que nos trataran así como que somos cualquier cosa. Yo opino que ante todo todas las personas tienen sus sentimientos y no es correcto jugar con ellos. ¿Dónde está el cartel que dice frágil? A esa cajita de cristal que es la vida le falta esa advertencia. La etapa de la adolescencia, una etapa de sueños, una etapa de aspiraciones, pero una etapa también de vulnerabilidades porque justamente muchachas y muchachas se están descubriendo a sí mismos, están aprendiendo a vivir. Son justamente en esta etapa muy vulnerables a ser manipulados. Son muy vulnerables a ser convencidos para asumir comportamientos inadecuados. La muchacha quiso cumplir sueños que le prometieron otros. Solvencia económica, todos los placeres. Para su sorpresa descubrió miedos, repugnancia, ganas de parar. La trata de personas es el tercer negocio ilícito más lucrativo a nivel mundial. La trata de personas tiene que ver con el sometimiento de un ser humano en contra de su voluntad, en contra de su autonomía, en contra de lo que tiene o que pueda estar estipulado a realizar. Carlos Varela es un Aries regido por el fuego. El grito mudo es la historia de Lucía, una víctima del bullying. A ratos nace un árbol y otro muere. A ratos nace un árbol y otro muere. La gente vive en un letargo que no quiere. Hay quien se ríe cuando te hiere. Y se divierte si te duele. La gente siempre quiere algo que no tiene. Es que solo somos peces ciegos, escondidos detrás del miedo. Sumergidos en un mundo oscuro, nadie escucha los gritos mudos. Lucía no salía de su casa. Sus padres no sabían qué pasaba. En su diario dibujaban como en la escuela le pegaban. Los chicos malos de su barrio la acosaban, la humillaban a diario. Hira de su tierra, la humillaba... que la encontrarán en el techo de su baño, colgando como santa. Solo somos peces ciegos, escondidos detrás del miedo, sumergidos en un mundo puro, nadie escucha los gritos mudos. Solo somos peces ciegos, escondidos detrás del miedo, sumergidos en un mundo puro, nadie escucha los gritos mudos. Solo somos peces ciegos, escondidos detrás del miedo, sumergidos en un mundo puro, nadie escucha los gritos mudos. Sentir es ser fuerte, fresco y sin cortar. Alma de inocentes sueños, nadie es dueño de tus sentimientos, respira suave que el aliento te salve. Pasó volando y le rozó la frente, sintió que era buena la vida. No sabe ni por dónde vino, ni por dónde se perdió. No recuerda fecha, color, forma. Debes hacer que comparta tus ideas y que se acostumbre a la buena vida. Ese es el primer paso. La tienes que trapear, tratarla como nunca nadie la ha tratado. No es la próxima. No sé. ¡ eighty por dos! ¡Stuy bien! ¡Hasta, la semana! ¡Aquí tuve! ¡Aquí tuve! ¡No! Captación, traslado, recepción Amenaza, rapto, engaño, abuso Independencia, condición de autonomía de un Estado o de una persona Tiene que haber como un balance entre las responsabilidades, lo serio y lo que puedes hacer Porque simplemente no puedes ir haciendo lo que te da la gana por ahí Porque eso es una falta de respeto hacia tus padres y hacia las demás personas Ella decidió ser callada, humilde y triste Está llena de silencios, de un vino amargo y nublado Ese adolescente, ese niño o ese adolescente que desde la niñez no encuentra las respuestas a sus preguntas No encuentra el abrazo a la hora que lo necesita o a ninguna hora No encuentra la buena comunicación o esa comunicación desde los afectos No encuentra quien lo acompañe en el andar por la vida A dar los primeros pasos cuando conoció a la muchacha o al muchacho que le generó emociones diferentes Ese momento o ese muchacho o muchacha que no encuentra a la persona que lo orienta, que lo guía en la vida Ese muchacho o muchacha en la adolescencia es vulnerable Cuando tienes 15 años, todo te parece una fiesta Y yo, y yo me dejé atrapar por las aves de rapiña Me volvieron una carroña Lo primero es tener confianza en los padres para poderle decirle todo, todo lo que tú haces Para que ellos te puedan ayudar y te puedan guiar en la vida Con mi mamá, lo hablo todo porque ella tiene más experiencia, es mi mamá Confianza equivale a fe, familiaridad, lealtad, franqueza La confianza con los padres es súper importante porque ellos son los que te van a ver, te van a decir cómo son las cosas A mi mamá, lo único que le interesaba era que yo llevara dinero a la casa Ahí apareció el nene con su telenovela Al final, él se quedaba con todo lo que me ofrecían por mis servicios sexuales Pueden tener muchas relaciones, pueden tener relaciones interpersonales Conocer a muchas personas, amigos, amigas Pero pueden tener otro tipo de relaciones Relaciones de pareja, relaciones sexuales desprotegidas Que sin lugar a dudas son relaciones de riesgo Y que pueden traer consigo no solo infecciones de transmisión sexual Cualquiera de estas hasta el VIH, SIDA Sino también puede tener embarazo, un embarazo no deseado Pueden ser vulnerables, ponerse en riesgo ante la posibilidad de las adicciones De las drogas, del consumo de drogas No importa edad, raza o sexo Tienes derecho a una vida plena Échate a soñar Que soñar no siempre cuesta No hay como saltar Con las dudas de cabeza Sensibilidad profunda y desbordante Experimenta sentimientos con instinto Oh, 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 oh Que soñar no siempre cuesta No hay como saltar Con las dudas de cabeza No te ofrezco más Porque nada más yo tengo Te puedo cantar O morir en el intento Te puedo cantar O morir en el intento No te pierdas, recuerda Que una vez tú fuiste laberinto Confundiendo sentimientos Sentimientos con instintos Oh 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 una pasión guardé y me siento más parejo sigue en pie el amor aunque a ratos tome asiento hay quien dice amar y mentir es su talento hay quien dice amar y mentir es su talento no te pierdas recuerda que una vez tú fuiste laberinto confundiendo sentimientos sentimientos con instintos no te pierdas recuerda que una vez tú fuiste laberinto confundiendo sentimientos sentimientos con instintos como el primer amanecer del mundo fresco y sin cortar alma de inocentes sueños nadie es dueño de tus sentimientos respira suave que el aliento te salve que hará si le cortan el hilo de luz que todavía le queda y si le cierran la ventana por donde a veces se asoma ya no sentía mi cuerpo era el de otra que lo usaba para conseguir algo él me enseñó a beber y a consumir cualquier cosa con placer acceder a lo que otro desea o solicita depende la confianza que uno lleva con su pareja por ejemplo si ya ya mucho tiempo uno haría cualquier cosa por salvar la relación por mantenerla yo pienso que en la pareja todo debe ser equitativo no tiene que ser algo de obligación de que tú no y en mi caso prefería negociar porque aunque tengamos cosas en común no todos nos gusta los astros la engañaron le mostraron una puerta a la felicidad caminó hacia la sombra hacia la ceniza mojada no cogió una flor no se enteró que el sol la iluminaba Cuando me enteré de la noticia me sentía hueca, vacía, había perdido tanto que no poder tener hijo no significó nada Integridad, conjunto de cualidades valiosas que reúne un ser humano Es verdad que el amor es lindo y uno se enamora pero llega el momento que la relación como que hay cosas que pasan En una relación de pareja ante todo confianza, de eso se depende y opino que atentar contra tu vida solo porque una relación de pareja se haya acabado es algo que solo se le ocurre a las personas que son tontas El suicidio o la conducta suicida, el intentar contra tu vida nunca va a ser la solución a tu problema Hay otras soluciones, hay caminos, hay caminos que tienen otros colores No es el color negro, no es el color gris, es la única posibilidad que vas a encontrar Hay otras posibilidades, no te dejes vencer por esa idea de atentar contra tu vida o de intentar contra tu vida Ella tiene la fatiga de un ala que lleva mucho tiempo tensa Música Ah, alma de inocentes sueños, nadie es dueño de tus sentimientos. Respira suave que el aliento te salve, cuéntame tus miedos. Quiero ver si son más grandes que tus anhelos, si el amor es ciego. Alma, tus encantos son tan ciertos, nunca abandones un deseo. Sin realizar un sueño tan intenso en la realidad. Tu corazón de libelula llora, llora, llorando todo el tiempo, alma tempestad. Tu corazón de libelula y amar, y amar, y amando en la distancia, vuela sin llegar. Alma de sensuales gestos, espirales son tus pensamientos. Llena de dudas y respuestas se inundan. Cuéntame tus miedos, quiero ser tu libertad, tu cielo, la eternidad. Tu corazón de libelula y amar, y amar, y amar, y amando en la distancia, vuela sin llegar. De libelula y amar, y amar, y amando en la distancia, vuela sin llegar. Para saber el caudal del río hay que ir a su fuente, fresco y sin cortar. Tus miedos son las dueñas de mis miedos, que se olvidaron de darme placer. El 30 de julio está declarado como Día Mundial contra la Trata de Personas. También es el Día Internacional de la Amistad. ¿Cuál es el mejor camino? ¿Cuál es la mejor decisión? Buscar, si tú no tienes la respuesta de esa pregunta, pues buscar quien te oriente. Si no encuentras en el espacio familiar la orientación adecuada, buscar quizás en el profesor, en el profesor guía, quizás en la profesora, en alguien de la comunidad que pueda orientarte, pero los especialistas también, que están a tu disposición. Cuba tiene una política de tolerancia cero ante la trata de personas. Prevención, enfrentamiento y respuesta rápida a este flagelo. Negocio, compra, venta u otra actividad con la que se persigue ganar dinero. Las relaciones de pareja ni se compran ni se venden, porque eso que uno va a sentir en ese momento no es de dinero. Eso es algo que es la intimidad y eso tú se lo das a tu pareja si tú quieres y no es algo negociable que tú, no, yo se lo venda. Uno debe tener ante todo la confianza necesaria y uno debe estar preparado, porque todo a su tiempo. A mí eso no me gustaría que tú te vendieras y te compraran, ve, eso no queda bien en una mujer, queda feo. La relación de pareja no debe dar lugar, nunca debe dar lugar a establecer un trato, un trato donde tu cuerpo sea mercancía, un trato donde se establezca algo comercial, donde haya algún beneficio económico. La relación de pareja es más que eso, es una relación desde los afectos. La relación de pareja es más que eso, es una relación desde los afectos. Tus niños son las dueñas de mis miedos, que se olvidaron de darme placer, borraron las huellas de tus besos, hundiéndome en un falso amanecer. Más dolor, no queda nada, solo más dolor. Tanto lloré, me callé, aguanté y recé y solo que de todo eso me cansé. Ahora mírame a los ojos, ellos van a decírtelo todo. Dime qué ves, dale, ven, habla, maldito, ven, habla, ves un cobarde que de hombre no tiene nada. Hoy no trates de ese mal sueño desperté, y aunque parezca tarde, vas a apagar lo que logré. Oh, 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 oh. Cada ruego, cada falla, cada situación y cada madrugada, cada paso, cada plato y cada cama, cada ruido y cada insulto que me dabas. Uno a uno te la cobra el tiempo, fue más lo que rompiste por dentro. Pero nada de eso debil me volverá a hacer, y ahora en adelante lo podrás saber. Mi imagen, mi cuerpo y mi integridad, mi gente, mi vida y mi soledad. Mi sueño, mi voz y mi realidad, son míos, yo mando y ya nadie más. Ya no me alces la voz que no sirve de nada, ya no soy la sumisa con la que siempre tú jugabas. Te digo de nuevo, cobarde, no sirve de nada. Una mano más que me levanta y verás cómo acaba la escena. Una mano más que me levanta y verás cómo acaba la escena. Si buscas la otra música, la alternativa, fresco y sin cortar. De lo otro que lo sugieres tú, siempre estaremos hablando. Ya tienes las coordenadas. ¡Suscríbete al canal!